Desde este lunes, el Ayuntamiento de Jalapa inició el cobro del impuesto predial en 36 módulos instalados en diferentes puntos de la capital. Se espera recaudar el 90% de un total de 140.000 predios que existen en la ciudad, indicó el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Por su parte, Carlos Alberto Durante Cedas, tesorero del Ayuntamiento, informó que a través de Banobras y el Inegi se realizaron convenios de colaboración para actualizar el padrón catastral de Jalapa, así como la movilización de las oficinas, capacitación del personal y equipos de cómputo. Se realizó esa evaluación y se llegó a un diagnóstico donde tenemos que invertir aproximadamente 22 millones de pesos, tanto en mobiliario, equipo de cómputo, capacitación. Se hizo inclusive un vuelo fotogramétrico, que eso significa que un avión pasa varias veces sobrevolando la ciudad tomando fotos de los predios de toda la ciudad. Entonces, todo eso se realizó para formar un sistema donde pudiéramos tener lo más acercado a la realidad posible de cómo estaba la situación del catastro en México. El pago del predial del ayuntamiento se puede hacer de forma más ágil, incluso por internet, a través de la página www.tvx.gov.mx. Asimismo, durante el mes de enero, a los adultos mayores, jubilados y pensionados, tienen un descuento del 50% y el resto de la población un 20%. Carlos Andrade, más noticias.